Otro proyecto de ley con expropiación por Paloma Valencia. El Gobierno Nacional dice que no busca expropiar. Lo cierto es que ha buscado normas para hacerlo desde que se posicionó. Primero, fue en el Plan Nacional de Desarrollo donde introdujeron las expropiaciones presas. Sin embargo, logramos modificarlo. Hábilmente metieron otro artículo similar en una proposición que fue votada sin que siquiera fuera leída. Hoy la tenemos demandada ante la Corte Constitucional. Luego salió el borrador del decreto que desarrollaba el artículo y hubo gran revuelo. Nuevamente estamos enfrentados al mismo deseo expropiatorio. Ahora con la forma de jurisdicción agraria. Un monstruo que quedó pactado en el Acuerdo de La Habana. Aunque allá, sin contenido, ahora se vuelve en una eficaz herramienta para abolir la propiedad privada. El proyecto de ley que desarrolla una creación constitucional ya aprobada para entrar al primer debate la próxima semana en mi comisión primera. Por las batallas que hemos tenido que dar frente a los proyectos de salud y pensiones, ha pasado desapercibido. El proyecto es muy grave. Creada constitucionalmente la jurisdicción agraria, este proyecto establece que buscará el acceso a la propiedad de la tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Luchará contra la concentración de la tierra. Además, toma funciones para superar la informalidad en la tenencia de la tierra. Con un principio de especial protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria. Y una consecuencia de absoluta desprotección total al sector productivo. La sola lectura no deja sino preguntas. ¿Es más débil el invasor que quiere la tierra o es más débil el dueño de la tierra al que quieren expropiar? Cuando se decide entregar la propiedad a otro, ¿cómo procede la indemnización si es que la hay? ¿Quién paga y a qué precio? El nuevo criterio que crea este gobierno para la posesión de la tierra ya no son las estructuras sobre la tierra sino quién la jurisdicción defina como débil. La jurisdicción también podrá dar garantía de acceso a la tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Entonces los propietarios legales de tierra tendrán que entregar sus propiedades a quien defina la jurisdicción como un campesino sin suficiente tierra. Nueva forma de expropiación. El proyecto establece el principio de permanencia agraria. Con este el gobierno quiere blindar jurídicamente a los invasores de tierras. Se establece que los jueces buscarán garantizar la posesión regular de la tierra ocupada para fines productivos y evitarán los actos de desalojo que interrumpan las actividades productivas necesarias para la autosuficiencia. Con esto ningún propietario podrá sacar a los invasores. Es una invitación desde el gobierno invadir cultivos de cala, café, arroz, maíz, palma, etc. Esto disparará la violencia en el campo. Los jueces también tendrán facultades superpoderosas. Podrán fallar extra y ultra petita, es decir, más allá de lo que pida el demandado. Con esto protegen al invasor y podrán determinar cualquier otra medida para que no se vean nunca afectados por los legítimos duenos. Además, podrán determinar cualquier medida cautelar para que no saquen a los invasores de los predios. El proyecto también crea el grado de consulta sólo para analizar sentencias adversas al campesinado. ¿Una tercera instancia a favor de los demandantes? Las organizaciones no pubernamentales también podrán intervenir en los procesos. Estas podrán representar a los demandantes o personas vulnerables, así el demandante no les haya dado poder para hacerlo. Recordemos que muchas de estas ONGs son conocidas por presentar falsas víctimas en procesos judiciales. Sumado a esto podrán pedir revisión de sentencias. El proyecto establece que se permitirá verdadera cualquier prueba que presente la Agencia Nacional de Tierras. Con esto el Gobierno Nacional incidirá directamente en todos los procesos. También establece que se presumirán verdaderas las declaraciones de los sujetos de especial protección, cualquier campesino. Eso genera una inseguridad jurídica. Falsas víctimas y testigos serán el pan de cada proceso. Los propietarios deberán gastar millones en abogados para desvirtuar esas declaraciones. ¿Qué pasa si no tienen dinero para la defensa? ¿Perderán su propiedad? Erradicado ante el Congreso una ponencia alternativa y 102 proposiciones al proyecto de jurisdicción agraria. La aprobación de esta ley acabaría con una propiedad privada en Colombia. Pondría en riesgo la seguridad jurídica y los propietarios de tierra se acabaría con la inversión en el campo. En lo corrido del 2023 hubo 2.700 casos de invasión y usurpación de tierras. El gobierno Petro ha hablado de invertir más de 60 billones de pesos en la compra de tierra. Se equivocan al pensar que la reforma agraria consiste en gastar cerca de cuatro puntos del PIB, cambiando el título de escrituras para un sector que no produce más del 8% del PIB.